Saben, en estos días se entregaron los informes del 2022 a los 217 municipios, en ese sentido, como ustedes bien saben, tenemos todas las autoridades locales, en este caso, pues que presentar, ¿no?, las observaciones correspondientes, así que tenemos en total 30 días hábiles para presentar las observaciones. O sea que, pues bueno, una vez que se haya determinado de acuerdo a la información que se entregue en este periodo de 30 días, pues obviamente ya la Auditoría Superior entregará el informe final.